Amigos, tengan todos muy buenas noches. Recuerden a este joven que aparece en esta foto. Su nombre era Javi Pueblas Torres. Y lamentablemente, el sábado pasado, o sea, en el día de ayer no, el sábado pasado, perdió la vida en México. Un accidente en la que su novia fue hospitalizada. Él era de Bartolomé Mazot, provincia de Granma, Cuba. En esta plataforma se lanzó una convocatoria para poder recaudar fondos que permitieran la repatriación del cuerpo. El chico ya ha sido incinerado y el cuerpo será enviado a Cuba. Las personas que estaban a cargo de esta gestión me dieron las gracias. Además, me informaron para darle a conocer a todos ustedes. En agradecimiento por las oraciones y el dinero que aportaron para que fuera posible que sus padres recibieran su cuerpo en la isla. Además, me enviaron que aquí, en este lugar que aparece en esta foto, donde justamente ese zapato que llegaba el chico permitía marcar el lugar donde perdió la vida. Otras personas, amigos, le dedicaron esta cruz en la que puede verse la fecha de su fallecimiento. Y además, donde dice en un mensaje, con amor de tus amigos mexicanos, siempre vivirás en nuestros corazones. Y así ha quedado marcado en ese lugar. De agradecimiento a todos los que contribuyeron a este noble gesto. Y justamente en este lugar donde perdió la vida. Vuela alto, campeón. Descansa en paz y gloria a ti en el cielo y donde quiera que estés. Mis oraciones están con tu familia y con todas las personas que de buena fe hicieron este hermoso homenaje para ti. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también YouTube. Agradezco enormemente la comunicación de Doriale que me ha dejado saber paso a paso lo que ha ido sucediendo. Sígueme en TikTok, en Instagram y en YouTube. Dile a tus familiares que se suscriban a mi canal para que se mantengan informados de lo que sucede a los cubanos dentro y fuera de la isla.